Vamos a empezar la revisión de la lección 10, el módulo 10, con las páginas moradas, como siempre. Y vemos en la primera pregunta cómo descomponer los sumandos para hallar la suma. Esto es algo que ya hemos visto y es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es separar los números en sus valores, lo que llamamos forma de desarrollada. Muy bien, Amy. Forma desarrollada. Entonces, este número será 800 más 40 más 9. Y el otro número va a ser el 123, que serán, ¿qué? ¿Qué, Damiana? ¿Qué pongo aquí? 100. 100, muy bien. ¿Qué tengo que poner aquí, Yerick? No, 12 no. 20. 20, muy bien, David. Y luego al final, ¿qué tengo que poner? 3. 3, muy bien, Edgar. Ok, y ahora lo que tengo que hacer es sumar todas las columnas. Es decir, empiezo, por ejemplo, voy a empezar. ¿Por cuál tengo que empezar siempre? Santiago. Por la, sí, por la primera. Empezamos por la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Esta o esta? Esta. Esta, las unidades, ¿ok? Acuérdense siempre sumamos o restamos empezando por las unidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que hacer llevar... 2. Ok, en este caso la suma de 9 más 3 son 12. Ok, son 12. Entonces, yo puedo poner aquí un 2, ¿lo ven? Y aquí puedo poner el 10. ¿Lo ven? Porque 10 más 2 son 12. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Ahora ya puedo sumar las decenas. Sí. 40 más 10 son 50 más 2 son 70. 70. Y luego, por último, tenemos a las centenas. Son 8 centenas más una centena son 9 centenas. Y ahora podemos hacer el número otra vez. Digamos que lo vamos a volver a reconstruir. Ok, Dylan, ¿cuál es el primer número? ¿Cuál es el primer dígito de mi resultado? ¿Qué número tengo que poner aquí primero? El 9. Luego, ¿qué número tengo que poner, Dilma? 7. El 7. Y por último, ¿qué número tengo que poner, Jeric? El 9, 8. El 2. Muy bien. 9, 7, 2. Perfecto. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una suma en forma anotada. Y como es una suma en forma anotada, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a sumar desde las unidades, como siempre, ¿lo ven? Y vamos a llevarnos las decenas al siguiente lugar. Y si nos tenemos que llevar centenas, también nos la vamos a llevar al siguiente lugar. Y tenemos 7 más 5 son 12, así que las dos unidades las vamos a dejar ahí. Y la decena me la voy a llevar al siguiente, a la siguiente columna. Ahora es 1 más 4 son 5, más 2 son 7. ¿Ok? Y luego las centenas, 1 más 1 son 2. ¿Lo ven? La forma anotada es la forma más fácil de hacer una suma. Y eso es lo que vamos a hacer. Siguiente. Unidades. Volvemos otra vez a trabajar desde las unidades. Y vamos a trabajar hacia abajo porque es más fácil. Y en la resta es fundamental que lo hagan así. 6 más 2 es 8. Luego en las decenas, ¿tengo que llevarme algo? No. No, porque 8 es menos de 10. Bajen la mano porque lo voy a estar haciendo rápido. 5 más 4 son 9. Muy bien. Y luego 1 más. Nada es 1. Ahí está. ¿Ok? Seguimos con las unidades y pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Tenemos unidades. 4 más 5. ¿Cuánto es 4 más 5? Oh, es una resta, cierto. Muy bien, Dilma. Muy bien. Eso te voy a dar luego un treat. ¿Ok? Entonces, 4 menos 5. ¿Se puede hacer 4 menos 5? No. No se puede. Entonces, como no se puede 4 menos 5, tenemos que hacer ¿qué? Pedirle al compañero. Tenemos que pedirle al compañero. Entonces, ahora ya no hay 8. Aquí va a haber 1 menos, que son 7. Porque ese 1 se lo vamos a dar a este. Ahora ya aquí no hay 4. Va a haber 14. ¿Lo ven? Ahora, 14 menos 5 son 9. Luego, 7 menos 1, ¿cuánto es? 6. 6. Muy bien. Y luego, 9 menos 7, ¿cuánto es? 2. 2. Muy bien. Son 269. En la pregunta número 5, que también la vamos a tener en el examen, una pregunta parecida, me va a decir que escriba un problema basándome en esta oración numérica. Es una oración numérica y yo lo tengo que convertir en un problema. Entonces, primero tengo que empezar, yo puedo empezar a hacer el problema de la manera que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a decir que yo tengo algo y luego voy a utilizar una de esas palabras que va a hablar sobre la operación. ¿Ok? Y luego, después de hablar de la operación, voy a decir el segundo número. Entonces, digo, tengo, ¿qué es lo que tengo? 276. Muy bien. Tengo 276. ¿Lo ven? Y ahora, eso, ¿qué es lo que son? 276, ¿qué? Carros. Carros. Ok, perfecto. Pues, carros. Soy millonario y tengo 276 carros. ¿Ok? Tengo 276 carros. Ahora, ¿qué operación es esta? Menos. Menos. Entonces, ¿qué palabra podemos usar? Res. Tengo, tengo, tengo un carro. ¿Qué palabra podemos usar? ¿Qué verbo? Regalar. Regalar. Ok, perfecto. Le regalé. Regalé a, no sé, a mi primo, a mi primo, le regalé a mi primo, Rubi, le regalé a mi primo. ¿Cuántas le regalé a mi primo? ¿Cuántas le regalé? 133. 133. Ok, 133 carros. Ok, 133 carros. Y ahora, ¿cuál es mi tercer número? ¿Cuál es mi tercer número? No sabemos. No sabemos. Entonces, la pregunta va a ser por este número. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos una pregunta en un problema de matemáticas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien, Sally. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos qué? Marros. Carros. ¿Cuántos carros? ¿Me sobraron? ¿Me sobraron? Ok, muy bien. Cabo. Perfecto. ¿Cuántos carros me sobraron? Ok, ¿de acuerdo? Venga, cópienlo. Cópienlo rápido. ¿Está? Ah, el que no lo tenga copiado. El que no lo tenga copiado. Ok. Ok. Ok, ahora, ¿cuántos carros me sobraron? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando ahora. Dice número 6. 487 personas, ahí tengo mi primer número, entonces pongo 1, ok, participan en una carrera. 215 personas, ahí está mi segundo número, ok, si no lo tienen así en el libro, pónganlo así. Ya llegaron a la meta. ¿Cuántas personas continúan corriendo? Ahí está mi tercer número, que es el correcto. Ahora dice, ya llegaron, llegaron, es mi operación. Había unas personas que estaban participando en la carrera y de repente algunas de ellas ya llegaron. Entonces, si ya llegaron ahora, ¿hay más o hay menos corredores corriendo? Menos. Hay menos, porque ya hay algunos que ya han llegado, entonces es una qué. Es esta. Es una resta, muy bien, es una resta, perfecto. Ahora, vamos a convertir esto en una oración numérica, ok, la tenemos. Primero, el primer número, 487, luego aquí tenemos el, sí, sí. Estaba llamando para acá, pero. Sí, dime. ¿Van llegando? Alex Vera se va temprano. Ok, gracias. Bueno, perdón que les rompe. No, no se preocupe. Ok, entonces. Pero, disculpa, pero sí estaban aquí. Sí, es. Estaba llamando. 487 es el primer número. Luego tenemos una resta, ¿lo ven? Y luego tenemos el segundo número, que es 215, ¿lo ven? Y el tercer número es el que yo no sé. ¿Necesito hacer algo más aquí o ya tengo el cuadrito donde lo tengo que tener? ¿Dónde tengo el cuadrito? Al final. ¿Dónde tengo el cuadrito? Al final. Al final. Entonces, no necesito nada más. Ya sé cuál es la operación que tengo que hacer. Tengo los dos números y sé cuál operación tengo que hacer. Nada más agarro y los hago. 487 menos 215. 487 menos 215. Ok. Agarro aquí. Digo, 7 menos 5 son 2. 8 menos 1 es 7. Y 4 menos 2 es 2. 272. Ahí estaba la resta. Ok. Bien. Seguimos. La número 7 dice 512 personas fueron al zoológico el lunes. Y 437 fueron al zoológico el martes. Aquí tengo mi número 1 y aquí tengo mi número 2. ¿Lo ven? ¿Cuál de estas oraciones numéricas puede usarse para hallar el número total? Si estamos buscando el total de los dos días, estoy intentando ponerlos juntos. ¿Verdad? Es una ¿qué? Suma. Suma. Entonces, ponemos aquí suma. No veo que estés apuntando. ¿Apunta? Ya lo tenemos. Ok. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos dos números, ponerlos en una oración numérica. 512 más 437 es igual a blank. Ok. Ese es el número que yo no conozco. Y entonces, ahora hago la suma. Ok. La anoto por algún lado donde me quepa. 512 más 437. Pueden utilizar también scrap paper o pueden utilizar mejor todavía, pueden utilizar los devices, exactamente, que para eso los tienen con su dry erase y lo pueden utilizar. La cuestión es que si hacen esto que acaba de hacer Mr. Puertas aquí, se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque les puede salir un borrón y pueden de repente equivocarse del número. Es mejor utilizar los devices o utilizar un papel aparte donde sí tengo mucho espacio. Si en el examen veo que yo no tengo mucho espacio para poner la cuenta, no voy a poner la cuenta ahí, ¿verdad? Si no, entonces es posible que me equivoque. 2 más 7 son 9. 1 más 3 son 4. Y 5 más 4 son 9. 949. Ok. Pero fíjense cómo están las respuestas. ¿Lo ven? ¿Ven las respuestas? Entonces, no me hacía falta resolver. Lo único que me hacía falta es mirar dónde está esta suma. Y esa suma es esta de aquí. Nada más que es que está, mira, 512 más 437 igual a blank. Ok. Siguiente, dice, se vendieron 258 cometas, este es mi número uno, el sábado, y 341 cometas el domingo. ¿Cuántas cometas se vendieron el sábado y el domingo? Es decir, quieren que las ponga juntas, las dos, la del sábado y la del domingo. ¿Sí o no? Así que es una qué? Suma. Suma. Es una suma. Porque quieren que la pongamos juntas, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es que agarramos los dos números y lo ponemos en una recta numérica, perdón, en una oración numérica. 258 más 341 es igual a blank. ¿Estoy supposed to leave some cardboard in here? Not in here, in mis true. Mis true is the same one, but downstone. Oh, me siento. Sí. Entonces, 258 más 341. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo los números en mi forma anotada o utilizo mis devices también. 8 más 1 son 9. 5 más 4 son 9. 3 más 2 son 5. Pero ya de todas maneras ya sabía porque el único número que termina en 99 era este. ¿Lo ves? Entonces. No, porque ya no se dio. Ya está. Ok. En un estacionamiento de dos pisos hay 800 lugares para aparcar. Hay 347 carros aparcados en el primer piso y 370 carros aparcados en el segundo piso. ¿Cuántos lugares vacíos hay? ¿Ok? Entonces hay, sí, sí lo sabemos. Mira. Hay 800 carros en el aparcamiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Hay 800 lugares, perdón, para aparcar en el aparcamiento. Ahora. Hay 347 carros aparcados en el primer piso. Entonces, ¿ahora hay más o hay menos espacio? Hay menos espacio porque ahora hay muchos carros aparcados, ¿verdad? Entonces, al haber carros aparcados, yo le tengo que quitar esos carros. Es una resta porque hay menos. ¿Lo ven? Resta. Y luego dice que hay 370 carros en el segundo piso. Entonces, ¿ahora qué hay? ¿Menos aparcamientos o más aparcamientos? Hay todavía menos. Porque si hay, Iker, si hay carros aparcados, yo no puedo aparcar mi carro. Cada vez que hay más carros aparcados, queda menos sitio para que yo pueda aparcar. Me están preguntando por los lugares vacíos. Si hay un carro aparcado, ya ese espacio ya no está vacío. ¿Ok? ¿Lo entienden? Bien. Entonces, menos 370. ¿Ok? Ahora yo tengo este problema. Y es que hay dos restas. ¿Lo ven? Aquí hay una resta y aquí hay otra resta. ¿Sí o no? Bueno, entonces yo tengo dos opciones. La opción uno es hacer una resta y luego hacer otra resta. Pero como yo sé que la resta me cuesta más trabajo que la suma. A ver, ¿a quién le sale mejor las sumas? Que levante la mano. ¿A quién le sale mejor las restas que las sumas? Que prefieren restar antes que sumar. Bueno, pues ahí lo tienen. El que prefiera las restas puede restar primero 347 y luego restar 370. El que prefiera las sumas puede hacer una suma y luego una resta. ¿Ok? En vez de dos restas. Entonces, yo, yo, como yo, a mí me cuesta más trabajo las restas. ¿Ok? Yo prefiero las sumas. Yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar estos dos números de aquí y los voy a sumar primero. ¿Ok? Y va a ser 347 más 370. ¿Ok? Yo voy a sumar esos dos números. Y me va a salir 7. 7 más 4 son 11. Me llevo 1. 1 y 3 son 4. Más 3 son 7. ¿Ok? Entonces, yo ahora tengo este número 717. Ese número, ese número es el que le tengo que restar a 800. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho ha sido agarrar los carros que están aparcados en el primer piso y los carros que están aparcados en el segundo piso y los he puesto todos juntos para saber cuántos espacios ya no tengo. ¿De acuerdo? De manera que ahora le quito a los aparcamientos del total, que son 800, le voy a quitar aquellos que no están vacíos. ¿Sí? Que yo ya sé cuántos son. Son 717. Entonces, ahora hago mi cuenta. 800. A ver, sí. Ay. 800 menos 717. ¿Ok? Y aquí está un pequeño problema. ¿Se acuerdan de esto cuando tenemos dos ceros que hay que estar pidiendo prestado? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo, como a mí las restas me cuestan mucho trabajo, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar el truco que me han enseñado antes de la descomposición del número para poder restar y así me va a resultar más fácil. Y digo, 800 son 800 más 0, más 0. Y 717 son 700 más 10, más 7. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? o no? Y en vez de cero, aquí va a haber cien, porque yo le he quitado cien a este, eran ochocientos, y ahora le he quitado cien y se quedó en setecientos. No le puedo quitar menos porque tengo que quitarle de cien en cien, porque son centenas, ¿lo entienden? Es como si fueran billetes de cien, yo no lo puedo romper. Si yo tengo ocho billetes de cien y te tengo que prestar algo, lo mínimo que te puedo prestar es un billete de cien, porque no lo puedo partir por la mitad, entonces ya no valdría, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora que yo tengo cien aquí, sí le puedo prestar a este, ¿lo ven? Pero estos cien que están aquí están en billetes de diez. Entonces ahora, yo ya no tengo cien aquí, yo voy a tener noventa, ¿lo ven? Y yo le voy a prestar aquí diez, a este de aquí, un billete de diez, ¿lo ven? ¿Se han fijado cómo hemos ido de un lado a otro? Ahora, diez dólares menos siete dólares son tres dólares. Noventa dólares menos diez dólares, quítale un billete de diez dólares a noventa dólares. Te quedan ochenta dólares. ¿Lo ven? Y setecientos dólares menos setecientos dólares, pues es cero, porque ya me quedan. ¿Cuánto es ochenta? ochenta y tres. Ochenta y tres. ¿Qué? Bien. Y por último, la número diez dice, Jenny tenía quinientos sesenta y cuatro adhesivos. Le dio, le dio, ¿qué es? Una qué? Una resta. Una resta. Muy bien. Es una resta. Perfecto. Doscientos diez adhesivos a un compañero. Y luego compró. ¿Qué es entonces? Una suma. Muy bien. Treinta y cinco adhesivos. Y ahí tengo mi tercer número. ¿Cuántos adhesivos tiene Jenny ahora? Ese es el tercer número, o digamos, el resultado. Si lo pongo en una oración numérica, pues muy fácil. Empiezo con quinientos sesenta y cuatro. Luego tengo la resta aquí, ¿lo ven? Luego tengo el segundo número, doscientos diez. Luego tengo una suma aquí. Y luego tengo treinta y cinco. Y ya luego tengo la pregunta. Sería el cocodrilito y mi cuadrito. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restar y luego sumar, ¿sí? O puedo sumar y luego restar. Lo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer por orden, para no equivocarme. Voy a restar primero y luego sumo. Quinientos sesenta y cuatro menos doscientos diez. Cuatro más menos cero es cuatro. Seis menos uno es cinco. Y cinco menos dos es tres. Y ahora tengo que sumar treinta y cinco. Cuatro más cinco son nueve. Cinco más tres son ocho. Y tres más cero es tres. Trescientos ochenta y nueve. De acuerdo. Bueno, pues ese es el módulo diez. El lunes tenemos el examen. Repasen muy bien todas las técnicas, todas las estrategias que tengo que ver en el examen. Si hacen estas estrategias, entonces se lo sacarán bien.